Como cada año, en diferentes puntos de México son instalados tianguis, romerías y bazares especializados para ayudar a los Reyes Magos a encontrar los juguetes más solicitados por los niños y niñas, que esperan ser entregados este 6 de enero. A horas del arribo de Melchor, Gaspar y Baltazar, en la feria del juguete velódromo, instalada a un costado de la misma estación de la línea 9 del metro Alcaldía Venustiano Carranza en la Ciudad de México, comerciantes se encuentran listos para recibir a los visitantes del Lejano Oriente y ofrecerles una amplia variedad de juguetes a diferentes precios. Sin embargo, para algunos locatarios las ventas varían de acuerdo a la oferta y demanda de ciertos regalos que piden los más pequeños del hogar a los Reyes Magos. Pues ahorita está tranquilo, los Reyes Magos como que ahorita están pensando, vienen a ver, a dar la vuelta, a checar precios, porque ahorita la cuesta de enero les quedó, ya se siente, ahorita está muy tranquilo, si se fijan no hay mucha gente, están muy tranquilos. Están bastante buenas, sí, hay bastante gente y bueno, conforme van pasando los días va incrementándose la cantidad de personas. De acuerdo con los propios comerciantes de esta feria, los juguetes con mayor demanda hasta el momento son los juegos de mesa, patines, bicicletas, patinetas y muñecas. Tienen mucho el Monodocos, el Uno, que es un juego de cartas que tiene muchas variantes, el Destreza, Operando y bueno, muchos juegos de mesa como todas las variantes de Monópolis. Ahorita de todo, de todo, las bicicletas, bueno, lo que yo trabajo son las bicicletas, las bicicletas es lo que se vende, pantuflas, patín, también se están pidiendo mucho los patines. Hay un bicicleto que se llama este, para niños chiquitos, es como entrenador, también lo están pidiendo mucho. Los precios de los juguetes que en esta romería se venden son los siguientes, muñecas de entre 350 a 850 pesos, juego de mesa basta en 380 pesos, mientras que el llamado ahorcado tiene un precio de 550 pesos y el Destreza se vende a 450 pesos. En el caso de las bicicletas, estos artículos se venden entre 2.000 a 3.000 pesos, mientras que el patín del diablo para niños de entre 2 a 6 años tiene un costo de 400 pesos. Por otra parte, el patín del diablo para una edad de 6 a 8 años tiene un valor de 900 pesos y los carros de personajes se pueden comprar en 200 pesos. La feria del juguete velódromo estará abierta a la tarde del 5 de enero hasta las 2 de la mañana del 6 de enero. Reporto para Canal 6 TV, Guadalupe Arce.